Y estamos aquí de vuelta en Enverdecer Así Función, estamos platicando con Susana de León y antes de irnos al corte le estaba haciendo una pregunta que a mí me interesa mucho conocer porque es muy importante saber los retos a los que las empresas se enfrentan en este tema de ir generando pues cambios de hábitos y de muchas cuestiones. ¿Cuáles han sido estos retos a los que se han enfrentado, Susi? Pues mira hay de diferentes tipos, por un lado hay agencias internacionales como GIZ, la alemana, como también USAID que han dado gran cantidad de dinero y se ha aprovechado muy bien para hacer proyectos y estudios en México pero por otro lado no hay el dinero, el recurso necesario para hacer un cambio de tecnología La tecnología sí ha bajado de precio pero hay que cuidar, usted no se deje sorprender, por favor revise que los productos que le están ofreciendo tengan normas, que las personas que le están haciendo los estudios y le den las soluciones estén certificadas. Hay productos que, sobre todo en las ferias, ve uno como ha crecido toda esta oferta pero que no traen OMS, no traen UELs, no están certificados por ANSE, por ONCE que son los que certifican estos productos. ¿Y por qué la importancia de que cuenten con estas certificaciones o cuál es el rol que juegan las normas en todo este proceso? Claro, lo que pasa es que con estos productos la normatividad te va diciendo en qué parámetros funciona con seguridad y qué garantías tiene el usuario. Usted debe de fijarse muy bien y exigir que cumplan con 5 años o con 20 años de garantía. O sea, digamos que hay productos que pueden funcionar muy bien en otro país pero en México no funcionar. Correcto, que cumplen ciertas normativas. Tenemos diferentes voltajes en Europa, en México y hay productos que sí son muy baratos. Por ejemplo, los LEDs es una galleta y Osram Phillips General Electric compran el centro y los chinos compran la orilla. Claro que no tiene la misma durabilidad ni la misma luminosidad. O a veces le aumentan la corriente para que brillen más, pero eso hace que tengan menos vida. O para los paneles solares hay que fijarse si el cable tienen que cumplir con normas porque si no se puede provocar un incendio. No, y ahí es donde empieza la insatisfacción del cliente y donde se empieza a correr como la mala fama de que no sirven los productos, que mejor hay que continuar con lo que ya conocemos. Exacto. Pero este es un gran consejo el que nos da, Susi, que realmente veamos que el producto se adapta al mercado mexicano. Entonces, tienen que acercarse con expertos que sepan qué productos son los que te van a funcionar. Y ustedes se encargan de hacer esta evaluación e integrar productos que funcionan en México. Exactamente. Integramos ya sea los paneles solares con el cable adecuado, con la inclinación adecuada para México, porque cada, dependiendo, no es lo mismo que estés en Acapulco, que en la Ciudad de México, que en Aguascalientes, que en Chihuahua. Entonces, va teniendo diferente inclinación los paneles solares. También, con qué inversor estás trabajando, con qué microinversor, para LEDs, qué tipo de LEDs, para exteriores, para interiores. No es nada más cambiar las lámparas viejas por las nuevas. Con las ahorradoras hay un problema de toxicidad muy importante. Se repartieron ahorradoras, lo cual fue bueno, porque el paso... Este récord Guinness tenemos. Sí, el paso de incandescente a ahorradoras fue ahorrar el 50%, pero todavía de ahorradoras a LEDs, se ahorra un 50%. Solo que las ahorradoras están hechas con vapores de mercurio, que es altamente tóxico. Entonces, por favor, si se les rompen, tengan cuidado, porque se pueden contaminar ustedes, sus hijos o los empleados en su empresa. Y eso tiene que ser de disposición final, que no sea regulado. Sí, todavía no está resuelto ese problemita que vamos a tener en unos años, cuando todos estos focos que se regalaron empiecen a romperse. Sucia, a mí me encantaría conocer todas las soluciones que tienen y cómo funciona. Así es que vamos con Nathalie para conocer más sobre KINHA. Muchas gracias, Marcia. Y continuamos con Susana de León, ella es la directora general de KINHA. Y pues bueno, Susana, muchísimas gracias por estar con nosotras. Al contrario, Nathalie. Y hace unos momentos comentabas con Marcela sobre todas estas energías, pero para los que nos están por ahí sintonizando y apenas lo están viendo, ¿qué son todas estas energías renovables y cómo las podemos implementar en nuestro día a día? Claro. Mira, lo que es más accesible a nuestro bolsillo son, aquí tenemos un ejemplo de paneles solares. Si para algunas personas todavía es muy cara la tecnología, este es para producir electricidad en casa. Hay otros que son para calentar agua. Hay programas que te ayudan a... hay que acercarse y buscarlos o pregúntenos y con todo gusto los orientamos. Porque sí es muy importante. México es un país, por la latitud en la que se encuentra, que tiene muchísima irradiación solar. Alemania, que es un país que no tiene tanta irradiación solar, está llena de granjas fotovoltaicas y de paneles en las edificaciones. Hablábamos de normas y en México estamos empezando todo esto. Hay... la gente lo puede hacer en su casa, les podemos hacer un recibo. Espero que Francisco al rato nos ilustre esto para explicarnos cómo conviene cuando tenemos una cierta tarifa, cambiarlo porque podemos tener ahorros entre el 30 y el 80 por ciento, que es muchísimo. Tanto económicamente en el pago que tenemos que hacer del recibo de luz, como para la ecología, de dejar de contaminar y descargamos a Comisión Federal de producir esto. También con las reformas energéticas tenemos una oportunidad que en las empresas lo tenemos que aprovechar. Tenemos que no les vendemos los paneles, sino que los colocamos en los techos y los financiamos con una financiera. Acérquense con nosotros para decirles cómo y les vendemos energía a 20 años. Más barato que Comisión Federal. ¿Cuánto depende del consumo de ustedes? Y hacemos un estudio y les podemos ahorrar entre un 30 a un 80 por ciento. ¡Guau! Eso es muchísimo. Para todos los que nos están viendo y que a veces se sienten renuentes a hacer ciertos cambios, ¿cuál crees tú que sería el mejor argumento para que las empresas, para que las edificaciones en casa, tomen la decisión de cambiar a tener paneles, a tener LEDs, a tener energía fotovoltaica? Claro. ¿Cuál sería el mejor argumento? Pues el mejor argumento para las empresas es seguir siendo competitivo. Si queremos acceder a mercados más grandes, a lo mejor no tenemos el dinero para cambiar cierta maquinaria. Nosotros con el FIDE podemos orientarlos. El FIDE hace un estudio técnico financiero y ve la viabilidad del proyecto. Y en algunos casos da el 10 por ciento a fondo perdido. Y el resto se paga entre dos, cuatro, máximo cinco años, pero con una tasa muy competitiva, muchísimo muy abajo de las tasas bancarias de mercado. Entonces es una oportunidad como empresa, a lo mejor no tienen dinero para hacer cambio de ciertos activos que son muy importantes para conservar ustedes su producción y ser competitivos en los mercados o acceder a nuevos mercados. En la casa, todos vamos sufriendo el que cada vez va costando más la energía, aunque yo no sé milagrosamente la mía bajó de 800 a 600, pero sigue el aumento. Entonces en casa, en la economía familiar, podemos cuidar eso, podemos tener mejor calidad con fotovoltaico, con leds o a lo mejor solo con leds y revisando. Si son edificios viejos, ¿qué digo viejos después de 30 años? Pues ya hay que renovar. Hay que revisar, hay que revisar. A lo mejor está mala la instalación, tenemos fugas. Fugas de energía. Hay que cuidar qué tipo de leds compramos. No es nada más, ya cambié por leds, sí, pero tus leds a lo mejor no cumplen con las normas y te están creando armónicos y tu recibo va más caro. Les podemos hacer estudios, tengan la confianza, pero vayan con un agente certificado. Y ahorita vamos a conocer precisamente toda esta tecnología. Yo los invito a que ahorita continuemos con Francisco porque nos va a explicar cómo funciona todo esto con el PIDE y etcétera y poder hacer todos los cambios que se requieren hacer para no solamente ahorrar, sino dejar de impactar al medio ambiente. Así que no se vayan, acompáñenos.